¿Qué es la opción ciudadana? para gobernar el estado de Veracruz lo que hay que hacer en ese caso y en todos los casos en el estado de Veracruz aplicar la impartición de justicia pero basados en el estado de derecho la imposición de la ley como forma de gobierno y como forma de encontrar el respeto de unos ciudadanos con otros no podemos seguir viviendo la anarquía que se vive en el estado de Veracruz hay que aplicar la ley y a partir de aplicar la ley bajo un estricto estado de derecho pues muchas de las cosas van a empezar a funcionar adecuadamente entre ellas el combate a la corrupción y a la impunidad que es el hilo conductor de buena parte de los males de Veracruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!